Pasamos al siguiente punto. Propuesta de Alcaldía para iniciar procedimiento de revisión de oficio del convenio urbanístico denominado Diputación del Reyero y Nojar, C82, así como el acuerdo de la Junta de Gobierno local del 19 de 9 de 2006. Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo en sesión urgente celebrada el 24 de junio del año 2013 y en su parte de dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del convenio urbanístico denominado Diputación del Reyero y Nojar, C82, así como el acuerdo de la Junta de Gobierno local del 19 de septiembre del año 2006, por estar incurso en la causa de nulidad determinada en el artículo 62, letra D, de la ley 3092, por ser actos constitutivos de inflación penal o se dicten como consecuencia de ella. Segundo, dar trámite de audiencia al interesado durante un plazo de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la notificación fehaciente para que presenten las alegaciones y sugerencias que considere necesarias, advirtiéndole que el acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio es un acto de trámite contra el que no cabe recurso, si bien puede presentar las alegaciones y sugerencias que considere necesario en el plazo de 15 días hábiles. En el caso de ser presentadas estas alegaciones por el interesado, deberán ser resueltas por el Pleno, remitiendo copia íntegra del expediente al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita el dictamen preceptivo exigido en el artículo 102 de la ley 3092 y, una vez emitido el mencionado dictamen y a la vista de los informes sobrantes en el expediente, se elevará al Pleno la correspondiente propuesta de resolución definitiva del procedimiento de revisión de oficio. ¿Queda unida? Sí, nos encontramos ante uno de los grandes problemas que este ayuntamiento, que este pueblo tiene, por una gestión no clara, hecha en los tiempos del pelotazo urbanístico, de la especulación, de lo que algunos llamaban inversores, que eran especuladores, simple y llanamente, y esta situación en este convenio concreto, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión pública, porque creo que aquí, antes se hablaba de un problema que había con las actas de los concejales, pero aquí hay un acuerdo de Pleno extraordinario, celebrado en febrero de 2011, que no ha sido ejecutado. Y al no ser ejecutado el acuerdo de Pleno, una propuesta de Izquierda Unida que se votó aquí en el Pleno y, además, salió con los votos del Partido Popular, de los trece concejales en aquel momento del Partido Popular, al no ejecutar ese acuerdo en defensa de los intereses del municipio de Totana, del ayuntamiento de Totana, ahora nos encontramos con que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia afecta directamente al ayuntamiento, es una sentencia en firme, y el ayuntamiento se siente indefenso y, además, se lamenta, los responsables municipales se lamentan de que no pueden hacer nada ante una situación. Pero, claro, si en aquel momento, en aquel acuerdo que está aquí en la publicación de febrero del 2011, a propuesta de Izquierda Unida, si ese acuerdo se hubiese ejecutado, el ayuntamiento se hubiese personado como acusación particular, porque era lo que se aprobó con los votos del Partido Popular y se hubiesen defendido los intereses de los totaneros donde se tenían que haber defendido, que era allí, que era allí. Pero, claro, como se suele pasar, solían hacer los del equipo de gobierno anterior del Partido Popular, los otros y también ustedes lo hacen, a veces, no solamente es que no nos votan las propuestas de la oposición, sino que las votan y luego no las ejecutan. Y ahora se lamentan de que hay una sentencia que nos afecta directamente y que, además, puede ser un grave problema para las arcas municipales y un grave problema también para personas que están en este momento ostentando responsabilidades públicas por esta situación. Pero si se hubiese ejecutado este acuerdo, otro gallo hubiese cantado. Yo lo lamento mucho, pero esto es así. Como yo ahora veo en la moción, en la propuesta que hace la señora alcaldesa, que también es el mismo informe de la señora secretaria, hay un párrafo que lo voy a leer, que no es mío, pero por poco menos que esto, bueno, yo no sé si no nos han linchado en este pueblo algunos de milagro. Es decir, el noble interés general, lo voy a leer porque, además, es muy curioso, en la página 13 de la propuesta de la alcaldesa, el noble interés general al que debe obedecer el desarrollo urbanístico y la consideración del convenio como instrumento al servicio de la planificación y gestión urbanística, se han visto frustrados como consecuencia de las conductas desarrolladas tanto por el alcalde Juan Morales Cánovas, del Partido Popular, presidente del Partido Popular a la sazón, eso lo digo yo, como las llevadas a cabo por Manuel Núñez Arias reprochables socialmente en base a hechos probados y calificados de delitos de cohecho, que determina la declaración de nulidad del convenio en la vía jurisdiccional penal y, como consecuencia de ello, el correlativo perjuicio social y económico que le cuestionan al municipio de Todana al no poder desarrollar urbanísticamente el convenio. Esto lo decíamos no hace mucho también, cuando decíamos que había que quitar los nombres de personas que habían incurrido en temas penales y que habían perjudicado al ayuntamiento, en 15 millones de euros. ¿Queréis afanar 15 millones de euros del bolsillo de los totaneros, que se sepa, y reconocido en una sentencia, y meter a este pueblo en un berenjenal del que veremos a ver si sale? Porque estamos hablando de este convenio, pero hay otros muchos más, de parecidas características. Lo que pasa es que a este se ve que a este le echaron en lazo la Guardia Civil, la UCO. En definitiva, tampoco tenemos claros los pasos que se han llevado por parte del equipo de Gobierno, por parte de la señora alcaldesa. Si son movimientos de dilación, que no van a ningún sitio, o son otro tipo de movimientos que al final nos van a perjudicar claramente, a los ciudadanos de Todana y a las ciudadanas. Esta gestión nos va a salir muy cara, nos va a salir muy cara, pero no solamente esta. Y, sinceramente, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, al Grupo Municipal de Izquierda Unida, como representantes de los ciudadanos, nos cuesta mucho trabajo, ni siquiera indirectamente, favorecer los intereses de ningún especulador. Porque, claramente, en este caso y en otros muchos, aquí no se venía a hacer viviendas, ni se venía a invertir nada, ni a favorecer a nadie. Aquí se venía a coger unos suelos rústicos, en los que se nos acusaba a nosotros de defender las lagartijas, a defender unos suelos rústicos, a meterle unos aprovechamientos del 0,48, porque no importaba nada, solo importaban los sobres, los maletines y los millones de euros para llevarnos los crudos, quien se los estaba planteando llevar. Y alguno se llevó, demostrado y reconocido en una sentencia, reconocida en una sentencia que no tiene vuelta de hoja. Y, claro, ¿cómo vamos a defender? Nosotros moralmente no podemos defender a los que han venido a especular con nuestro pueblo. Y mucho menos cuando aquí también hay afectados que son dueños de los terrenos, que son dueños de los terrenos, que tienen algún documento privado, firmado, y que antes de hacer ninguna liquidación, lo que nosotros entendemos es que habría que hablar con esos dueños de esos terrenos para que esos terrenos se queden limpios y no tengan que devolver ni un solo céntimo a nadie, pero que esos terrenos se les queden limpios, porque al final puede ser que de rebote, el perjuicio sea para el pueblo de Totana, y muy en concreto, muy en particular, para los que fueron engañados, pensando que se iban a enriquecer, a los señores que fueron engañados, pensando que se iban a enriquecer, de dueños de los terrenos, sobre todo a los pequeños dueños de los terrenos, que tienen documentos firmados y que pueden tener problemas con Hacienda, porque ya se han tenido experiencias en este ayuntamiento con alguna cuestión de estas, con un documento privado de por medio. En definitiva, nosotros nos vamos a abstener por eso, porque no aceptamos, bajo ningún concepto, esta forma de hacer política, y lo hemos dicho desde el 2006 hasta ahora, que yo he vivido bastante, sobre todo en estos últimos años, ni tampoco vamos a defender los intereses de ningún particular, ningún especulador, porque eso es claramente como se llama, con nombre y apellido, la persona que viene a un sitio a comprar un suelo rústico y luego reconvertirlo a base de dar sobres y de acordar, dar 3.600.000 euros de comisión a los comisionistas y al diputado y al alcalde del Partido Popular, y que luego, y esto está reconocido en una propia sentencia, no es que ya no lo digo yo, y además casi que lo dicen ustedes en su propia moción, y que ahora las consecuencias las pagamos en la situación. Nosotros nos vamos a abstener, y además con el brazo tendido, para ver si de alguna forma este berenjenar, el que nos han metido, tanto de este convenio como de los demás, a ver si de una vez por todas se puede solucionar, porque luego es todo un cáncer que come a este pueblo por los pies en los próximos tiempos, y va a ser muy complicado de salir de este atolladero en el que nos metieron, quien nos metió, ni más ni menos que quien nos metió con el apoyo de quien nos metió. Que no está muy lejos. Grupo Socialista. Bien, buenas tardes. Yo en primer lugar, pues comentar que, de alguna manera, el pleno de esta noche o el pleno de esta tarde, yo creo que es triste para nosotros, para los concejales del Grupo Socialista. Teníamos que tener sentados en esas sillas a dos nuevos compañeros, Andrés García Cánovas y María Dolores Solano. No ha podido ser, tendremos que esperar, pero, por supuesto, que se tenga en cuenta que en todo momento consideramos que ya están ahí y que forman parte integrante de nuestro grupo municipal. Tendremos que esperar, digo, como hemos tenido que esperar un montón de meses para enterarnos de algo, por fin, del famoso tema del raiguero del convenio. Y digo esperar meses porque esta que habla ha sido la concejala a la que le ha tocado hacer un pleno tras otro pleno, infinidad de preguntas sin respuesta. El Grupo Municipal Socialista en Totana quiere dejar claro que, ante la gravedad del asunto a tratar, no va a entrar en demagogias peregrinas que no vengan al caso, ni mucho menos defender los intereses de ningún particular que imaginamos pueda estar negociando con el equipo de gobierno del Partido Popular y de espaldas al Partido Socialista. Eso sí que no se lo voy a permitir, ¿eh? O vuelve a rectificar o rectifica su intervención o rectifica su intervención no puede reportarle ningún beneficio. Al Grupo Municipal Socialista le voy a pedir, le voy a pedir, por favor, que vuelva a rectificar su intervención hasta que no rectifique. Al Grupo Municipal Socialista hasta que no rectifique no vuelvo a parar. No tengo por qué rectificar en el uso de mi intervención y de la palabra. Pues se tendrá que tener las consecuencias. Pues usted y la presidenta, la representante de su grupo municipal, que la tengo enfrente, tendrá que tener esa consecuencia porque usted habla en nombre del Grupo Socialista. Exactamente. O rectifica, o tendremos que tomar medidas... Le estoy diciendo que no voy a rectificar y que usted tome las medidas legales que considero oportunas. Bueno, pues entonces... Al Grupo Municipal Socialista... Las consecuencias todo el grupo, por supuesto. Continúo. Al Grupo Municipal Socialista lo único que le preocupa, y aquí estamos para defenderlo, es el interés general del Ayuntamiento y, por tanto, el de todos los vecinos que son los que están en juego con las decisiones que aquí se tomen. En este tema hay un hecho claro y notorio, que es que el día 19 de abril de 2011, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio aprueba el plan general. Pero la materia de los convenios queda fuera, no entra, por lo que es fácil deducir que algo deben de tener para que, tras más de diez años, el Plan General de Ordenación Municipal, a día de hoy, no haya sido aprobado en su totalidad. El Grupo Municipal Socialista quiere recordar a la señora secretaria porque no acertamos a entender en su informe, su posición actual, más de juicio de valor que de índole jurídica, que fue ella la que, allá por el año 2006, informaba jurídicamente sobre la legalidad o no de los convenios. Recordar que muchas de estas cuestiones sirvieron de marco para la Operación Totem, en la que muchos nombres muy conocidos de este ayuntamiento, de esta localidad y de fuera de ella, se vieron implicados y algunos imputados. Lo que implica que los socialistas no entendamos que ahora se trate de demonizar solamente a unos, ya que la sola lectura de la sentencia de la Totem deja en evidencia la catadura moral de todos ellos. Porque lejos de toda demagogia, hay un hecho claro, que es la sentencia firme e inapelable que declara nulo el convenio. Y esto tiene unas consecuencias jurídicas acerca de las que llevamos tiempo esperando que se nos informe, de forma nítida, no con explicaciones poco claras, que vienen a oscurecer más el panorama de este convenio fruto de un hecho delictivo. Lo hemos repetido hasta la saciedad. El Plan General de Ordenación Municipal de Totana nació y se gestó a partir de unas semillas corruptas y lo único que podía producir eran unos frutos tan viciados y viciosos como este convenio que hoy se trae aquí o algún otro de alrededor. Desde el Grupo Socialista consideramos que es el momento de que la Alcaldía dé respuestas a muchos interrogantes. Si el 15 de marzo de 2012 en registro de entrada de este Ayuntamiento número 3086 se le comunica al Ayuntamiento en ejecución de sentencia la anulidad del convenio y no lo decimos nosotros sino el propio documento que ustedes no adjuntan en la documentación de este Pleno así como un auto de fecha de 20 de junio de 2013 en su apartado cuarto que manifiesta esto claramente, si eso, repito, era conocido nuestra pregunta es ¿por qué no se procedió en consecuencia llevando a cabo lo que ahora pretenden iniciar? ¿Por qué este Ayuntamiento recurre a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de la Totem hecho que en su momento no conocimos por la buena fe ni la intención de diálogo de este equipo de gobierno sino por la prensa? Hecho además que debió haberle supuesto un toque de atención por parte del Tribunal a su conducta además de suponer el pago de las costas y abogados pero puede que por cumplir el reflán de que no hay dos y tres ¿por qué se vuelva a recurrir esta vez ante el Tribunal Supremo? Porque queda claro que el Ayuntamiento o lo que es lo mismo el pueblo de Totana tendrá de nuevo que pagar costas abogados y además recibir la poca meritoria advertencia de actuar de mala fe manifiesta ¿cómo se pueden esgrimir ahora consideraciones de actuar de buena fe por los intereses comunes? Para el Grupo Municipal Socialista esta no será más que otra de las tantas contradicciones que nos hemos ido encontrando a lo largo de este asunto ¿por qué habiendo fallado los tribunales en contra del Ayuntamiento en ambos recursos no se nos da cuenta la oposición del coste en honorario de abogados que ello supuso cuando tales recursos eran estériles? Aunque resulta más que evidente que de tales consecuencias la oposición debería haber sido informada ¿por qué en noviembre de 2012 se incorporan la planimetría del Plan General del Convenio del Reiguero cuando había sido anulado por la sentencia de marzo de ese año? ¿dónde está el dinero que se ingresó por este convenio y lo que supone un hecho más grave ¿por qué se gastó el dinero de un convenio cuando la ley lo impide? ¿qué se ha hecho con los millones ingresados en concepto de convenios? ¿han tenido el mismo fin o están bajo la custodia de esta institución? Tratándose de tal abultadísima cantidad ¿por qué no se dio cuenta detallada y minuciosa de dónde fueron empleados y aquí están los cheques los casi dos millones y medio de euros ajuntados además y reconocidos por informe de intervención añadimos aquí una consideración ética a tenor de la propia propuesta manifiesta de lo que la propia propuesta manifiesta y es lo que debe preocuparnos que es quién tiene y dónde está este dinero y no tanto el hecho de haber dejado de cobrar otros dos y medio toda vez que tal ingreso hubiera provenido de una actuación ilícita se nos habla de perjuicio para los intereses generales ¿qué perjuicios? es conocido que la declaración de nulidad del convenio deja a los propietarios de los terrenos en una situación ventajosa toda vez que mantienen la propiedad de sus terrenos más el dinero entregado en concepto de adelanto es más declarada la nulidad de la sesión de la junta de gobierno local de 19 de septiembre de 2006 en caso de un futuro desarrollo urbanístico mantienen la edificabilidad de la calificación de referencia del 0,16% si hablamos de perjuicio económico para el ayuntamiento habrá que considerar que dados los tiempos de crisis la previsión y provisión de infraestructuras para el convenio también se las han ahorrado si hablamos de la imagen de Totana es así que ha sido dañada ya que de la mano de un exalcalde exdiputado y expresidente del partido popular de este municipio llegaron una cohorte de personas ávidas de enriquecerse en eso que la propia sentencia del tribunal superior de justicia de Murcia define como pelotazos urbanísticos por esa sentencia pulularon empresarios que iban de aeropuerto en aeropuerto de hotel a hotel y de comilon a sabares de copas jugando con el desarrollo y el futuro de nuestro pueblo muchas preguntas que durante meses han alargado un tema que ya debería haber estado resuelto y que culmina con un intento de prolongar y pasarle la patata caliente al consejo jurídico de la región de Murcia ¿por qué se dirigen al consejo consultivo sin argumentación jurídica alguna solicitando parecer acerca de si debían o no devolver el dinero cuando la propia pregunta implicaba su respuesta además ¿por qué ocultaron a dicho consejo el auto de marzo de 2012 que en ejecución comunicaba al ayuntamiento la nulidad del convenio? ¿por qué la secretaria municipal asesora jurídica de esta corporación o un abogado externo no nos explica los efectos de esta nulidad? ¿acaso desconocen o acaso tratan de ocultar los efectos jurídicos de la nulidad? Su tiempo ha finalizado y debe finalizar su intervención ahora mismo tales como la devolución del principal y los intereses desde la fecha en que el dinero fue ingresado como así lo contempla el artículo 1303 del código civil además de una reiteradísima jurisprudencia del tribunal supremo y continuaré cuando me permita a la alcaldesa continuar en mi segundo turno ¿boblar? Bien nosotros en este caso el equipo de gobierno y la persona que les habla una vez visto y escuchado lo que dice en este caso el portavoz municipal de Izquierda Unida es decir que comparto casi el 95% el 95% de lo que usted acaba de decir aquí hoy entiendo que jamás jamás hay que reconocer o hay que amparar conductas totalmente delictivas delictivas y condenar condenar con una sentencia firme que evidentemente el tribunal superior de justicia dictó y falló en su día y repito jamás verá usted ningún representante que tiene aquí encima encima de la mesa en este caso en el pleno municipal amparar conductas como por ejemplo delitos de cohecho en los términos que estamos hablando ni tampoco a las otras partes o a los otros condenados como en este caso estamos hablando de determinadas mercartiles que ni siquiera voy a nombrar el nombre para no dar una publicidad por lo tanto repito comparto en el 95% lo que usted dice ahora bien nos hubiera gustado y creo que a lo mejor se podría hacer pasar de esa abstención a una postura activa y la postura activa en la actualidad independientemente de lo que subyace de fondo que repito una cuestión es un procedimiento penal y otra cuestión muy distinta es defender los intereses del ayuntamiento con las armas y los medios que tenemos en la actualidad pero bueno lo vuelvo a repetir comparto casi en la totalidad lo que dice el portavoz municipal de izquierda unida ahora bien si estuviera viendo la tele diría que estoy viendo una película de ciencia ficción con respecto a la señora Abelé Muñiz ese sería mi planteamiento con respecto a lo que usted dice aquí porque quien le haya escrito eso quien le haya escrito eso le ha hecho un flaco favor se lo digo así a boca llena y digo un flaco favor porque lo primero que usted tendría que saber que creo que no lo sabe es que representación procesal representaba su partido político y después se la voy a decir yo eso es la primera cuestión fundamental para que usted sepa lo que está diciendo y lo que viene a decir aquí hoy y repito leer una sentencia firme que nadie la pone en duda y el que la haga que la pague eso no hay que ser muy listo ni muy espabilado el resto que usted plantea son cuestiones totalmente extemporáneas que no tienen ningún tipo de fundamentación y si usted luchara por los intereses de este ayuntamiento y le importara a lo más mínimo estaría hablando de otra cuestión distinta muy distinta eso es lo primero que yo le digo a usted si sabe perfectamente lo que su partido político representaba en ese procedimiento judicial porque repito condenados hay muchos en ese procedimiento y para mí tienen todos la misma validez ninguna me explico jamás defenderé un condenado en un procedimiento por un delito de cohecho y algunos otros más para que eso lo sepa usted claro la segunda cuestión es repito quien se lo ha escrito o no se lo ha explicado o usted no lo sabe una cuestión es una sentencia firme y otra cuestión muy distinta es la ejecución de esa sentencia y usted no tiene ni pajotera idea de lo que es una ejecución de una sentencia y viene usted aquí a decirnos a nosotros de hace ocho meses para atrás que qué pasa con la sentencia que qué pasa con el convenio oiga usted nosotros como ayuntamiento acataremos lo que tengamos que acatar si realmente no lo dice un juez oiga usted que se ejecute ese fallo que es firme pero señora Belén Muñiz lo que no somos adivinos usted posiblemente sí porque repito habla por la boca de otras personas y me refiero me refiero a lo que usted plantea de que no se le da la información de ocho meses para atrás mire usted no le podemos la información que no tenemos primer acto o en este caso pieza separada con célula de notificación por parte del tribunal superior de justicia fecha 31 de mayo de 2013 en el cual a la persona que le pone a usted las palabras en la boca dice concretamente no procede a acceder a la solicitud presentada por esa persona que voy a repetir que no la voy a nombrar eso es de fecha 31 de mayo del año 2013 y usted lo preguntaba de manera sistemática y ahí están los plenos de ocho meses para atrás por lo tanto repito adivinos no somos y encima de todo lo preguntaba mal porque confunde una sentencia firme con una ejecución que el propio tribunal superior de justicia dice que no es competente por lo tanto eso es lo primero que le tenían que haber contado para que usted supiera lo que está diciendo pero no solamente eso nos viene a decir ahora que quiénes somos nosotros o que por qué decimos en el consejo lo que supuestamente oiga usted estamos siguiendo escrupulosamente lo que dicen los procedimientos cualquier procedimiento en vía administrativa que necesite un informe perceptivo pero no vinculante tiene que pasar en este caso por el consejo jurídico y lo hemos hecho absolutamente con todos los procedimientos nos gusten más o nos gusten menos absolutamente con todos y con este también y es lo que venimos a dar cuenta esta mañana aquí ni más ni menos pero es que dice oye usted es que ha recibido y tampoco me ha contestado señora Belén Mubi repito que le informen bien que no cuesta seguramente cuesta lo mismo que le informe bien a que le informen mal en este caso auto tribunal superior de justicia de fecha 20 de junio y usted lo pedía 20 de junio de 2013 no nos vamos a 2006 20 de junio de 2013 y usted pedía esto ocho meses atrás tanta prisa tenía usted por una ejecución de sentencia que repito el propio tribunal superior de justicia dice que no es competente para ejecutar ni para fallar con respecto a la misma tiene usted no, aquí lo tiene aquí lo tiene aquí lo tiene por lo tanto repito que se entere bien preocúpese bien entérese bien y las personas que le pasan la información que se la pasen correcta por lo tanto cuando usted me diga qué es lo que representaba en ese caso en ese procedimiento totalmente lo hable totalmente lo hable y cuando me diga a mí un tribunal en este caso este ayuntamiento que tendremos que ejecutar pues lo haremos si lo tenemos que hacer y si no defenderemos los intereses del ayuntamiento hasta las últimas consecuencias porque entendemos que una cosa es una actividad ilícita que no tiene ningún tipo de justificación y que nosotros rechazamos hasta las últimas consecuencias y no está exactamente igual que fuera de un alcalde del Partido Popular que lo decimos y bien claro o que sea una empresa en concordancia en este caso con esa persona por lo tanto para nosotros tienen la misma validez o sea ninguna otra cosa bien distinta son aquellos que se presentan como una acusación particular y luego piden la ejecución del fallo de esa propia persona que han condenado manda narices pero es que encima todo repito con un fallo del Tribunal Superior de Justicia que nos está diciendo que no es competente diga usted cómo lo hacemos ¿Es que es don Ida? Vamos a ver yo nosotros no sabemos perfectamente que este tema es una patata caliente muy complicado este tema es una patata caliente complicada y lógicamente es complicado para quien tenga tiene la responsabilidad en este momento en el Ayuntamiento porque los ciudadanos se lo han dado para eso lo que no considero yo es que nos digan nos pidan ustedes a nosotros una actitud activa nosotros estamos teniendo una actitud activa contra esto y contra las raíces de esto porque esto tiene un o sea esto son las consecuencias son los lodos de aquellos polvos y nosotros desde 2006 estamos diciéndolo o antes este modelo no nos llevan a escalar ruina a la corrupción y a tener problemas y puede usted echarle un vistazo a las hemeriotecas que están ahí usted puede echarle un vistazo a las hemeriotecas a ver lo que hemos ido defendiendo algunos incluso incluso viendo como como perdíamos votos como podríamos incluso desaparecer del Ayuntamiento porque porque incluso gente cercana a nosotros estaba onubilado diciendo si nos vamos a hacer ricos pero vosotros que estáis diciendo defendiendo las lagartijas y los mosquitos que hay por ahí en los campos pero si si el modelo de Morales y del Partido Popular es el modelo que nos va a enriquecer a este pueblo y nos va a sacar de las legañas entonces usted tenga muy en cuenta que algunos contra viento y marea y a pesar de perder en los jirones todos los jirones que hemos perdido en estos tiempos hemos tenido una actitud activa para que estos casos no se produjesen para que estos casos no se produjesen porque esto no podía llevar nada más que a donde nos ha llevado menos mal posiblemente que estalló la burbuja inmobiliaria y menos mal que pasó lo que pasó porque si no posiblemente estaríamos todavía mucho peor de lo que está en este momento el ayuntamiento recogiendo dinero montando una administración de una forma totalmente absurda y etcétera 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 entonces yo sinceramente le digo yo no voy a defender nosotros no vamos a defender los intereses de nadie porque además son intereses bastardos o sea yo no voy a defender los intereses de quien quería venir a enriquecerse de mi pueblo pero tampoco puedo cuando hacemos un pequeño análisis político ustedes todavía no han salido a la ciudadanía lo único que salen cuando hacen un balance lo que sea es decir que la oposición es muy mala cuando va a salir el partido popular a reconocer que la situación que se ha dado aquí la responsabilidad política es del partido popular no no de personas es del partido popular porque ustedes siguen manteniendo una estructura de las mismas personas de confianza de Juan Morales de los mismos que dicen ustedes aquí que ha sido el ejemplo de lo mal sí 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 eso es así entonces como esa estructura se mantiene todavía y ustedes no la enmiendan porque cuando decimos algo es que somos muy malos es que el señor Juan José es muy malo es que no sé poco menos que somos el demonio con el azufre pero es que estas cosas hemos sido muy activos y hemos luchado a pesar como le digo de muchos girones que nos hemos dejado aquí de pie en estos temas hemos sido muy activos en defender lo que nosotros considerábamos que eran los intereses de los ciudadanos los intereses profundos de los ciudadanos y del municipio de Totana no los intereses de los especuladores y no los intereses de los que venían a poner la mano y a poner los sobres y a llevarse el dinero grudo hasta el punto de calcular aquí en una sentencia que es que marea 15.600.000 euros de comisión de comisión en qué país vivimos en qué pueblo vivimos pero si se llevaba se quería llevar más dinero que Bárcenas proporcionalmente mucho más que Bárcenas por muchos millones que tenga por ahí en la Bahama y en Suiza mucho más de manera que nosotros nuestra abstención desde luego es una abstención responsable no es una abstención de decir de comodidad y lógicamente la hemos razonado en nuestra intervención y por descontado por responsabilidad y además yo creo para terminar se lo digo que creo que deberían ustedes aprender la lección de que no se puede estar ciego y tampoco se puede machacar a la oposición de la manera que ustedes la machacan muchas veces o sea hay que intentar buscar puntos de encuentro para que estas cosas no sucedan porque algunas veces aunque la oposición no tenga la mayoría no tenga los 11 votos puede tener algún razonamiento puede tener algún razonamiento que se puedan buscar se puedan buscar puntos de encuentro y eso ustedes no lo hacen ustedes no lo hacen no lo hacen en esta legislatura no lo están haciendo y parece mentira que no hayan aprendido la lección y no lo siguen ustedes sin hacer siguen ustedes metiendo la cabeza permítame la expresión en sitios donde al final les va a costar les va a costar otro disgusto en definitiva nosotros en este caso como les digo nos vamos a tener y nos vamos a tener con la responsabilidad que hemos actuado siempre en estos temas y en los que vamos a seguir actuando que eso no le quema a usted ninguna duda porque en fin hemos hablado un poco del pasado porque no tenemos más remedio este tema es un tema del pasado que está aquí muy presente el problema está muy presente pero de verdad que lo que queremos es superar estas formas de hacer política estas formas de gestionar las queremos superar y ustedes más que nadie porque tienen la mayoría que el pueblo les ha dado tienen mucha responsabilidad en que estas cuestiones se superen y no se vuelvan a repetir y que se busquen puntos de encuentro para buscar soluciones de cara al futuro a los ciudadanos porque no podemos estar toda la vida dándole vueltas a lo mismo Grupo Socialista a ver voy a decirle al señor portavoz al señor Amorós que empezaba él diciendo que esto parecía una película así se ve que él es muy aficionado a cazafantasmas porque hay fantasmas por todas partes es decir dice que alguien me escribe los documentos que alguien me dista las palabras que yo digo se ve que le interesa creer eso señor Amorós no ofende el que quiere sino el que puede y lo que está claro es porque usted dude de la autoría de lo que yo escribo pues mire yo puedo dudar de la capacidad suya para entender lo que yo he dicho o siquiera para leer este documento que luego le voy a pasar continúo ¿por qué conociendo estas consecuencias y en honor a la transparencia y a la verdad en la documentación que se adjunta para este pleno no aparecen los escritos en los que se solicitan esos intereses con fecha de 6 de junio de 2013 y registro de entrada número 6.239 de este ayuntamiento y contesto también al señor Amorós porque no se me olvide el 15 de marzo del 2012 en registro de entrada de este ayuntamiento 3.086 se comunica la sentencia de la operación Totem y por tanto la nulidad del convenio que tiene unos plazos legales para declararse en fin que él lo explique si no ya que es un docto abogado ¿por qué no se da cuenta este pleno de la deuda que a día de hoy tiene acumulada el ayuntamiento con el conveniante? a lo largo de varios plenos y también en visitas al despacho de intervención los concejales socialistas hemos preguntado sobre este asunto sin obtener respuesta a pesar de que responder en tiempo y forma a las preguntas de pleno es preceptivo a no ser que lo dude también el señor portavoz del Partido Popular preguntas más de 30 preguntas de 28 de febrero de 27 de marzo de 17 de mayo de 4 de junio de 18 de junio etcétera ¿por qué no se ha contestado a este grupo municipal? ¿por qué no se ha contestado solamente una vez parece romperse esta tendencia y es a propósito de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para el 2013 cuando reconocen ante las alegaciones del PSOE en boca de la concejala de Hacienda y del interventor que este ingreso fue indebido y debe procederse a su devolución ¿es consciente este equipo de gobierno de que tal información conlleva que cualquier pago realizado con ese dinero es por tanto un pago indebido por la propia definición del ingreso antes expresado? ¿además en una serie de contradicciones omisiones y despropósitos que casi rayan el esperpento ¿por qué la señora alcaldesa manifiesta un medio de comunicación regional que se ha gastado el dinero de este convenio aunque luego parece negar esta información a los partidos de la oposición y por tanto a los vecinos de Totana ¿por qué en el pleno de este ayuntamiento celebrado el día 29 de julio de 2010 y a propuesta de la concejalía de urbanismo se aprueba una propuesta de no devolver el dinero al conveniente y en el párrafo 1 del apartado 2 manifiesta de forma clara cuándo y en qué circunstancia el ayuntamiento se verá obligado a la devolución del dinero? Recordamos además que en ese pleno estaban presentes personas que hoy están aquí que 12 concejales del PP levantaron la mano en señal de aprobación incluida una concejala que aquí se sienta pero lo que más interesa en este punto es por qué declarada la nulidad y dándose el caso que literalmente se citaba en la resolución antes mencionada de devolución del dinero ahora no se cumple es evidente y el tiempo nos dará la razón por eso quiero que coste en acta literalmente todo esto y además facilitaré copia de mi intervención que el ayuntamiento podrá mediante argucias dilaciones excusas ir demorando la obligación de pago pero será muy difícil evitarlo no porque lo digamos los socialistas sino porque la ley así lo impone y mientras tanto los intereses irán doblando el principal y la situación será insostenible todo lo que no sea reconocer esto es un engaño burdo a la oposición y a la ciudadanía se nos podrá privar de la verdad se tratará de manipular con demagogias que no tienen contenido y se podrá intentar enmascarar una realidad de los hechos pero se dice que la verdad solo tiene un camino y cuanto antes la conozcan los vecinos de este municipio mejor ante todo esto a este grupo municipal no le queda más que dejar constancia y evidencia de que la ley del régimen local contempla las responsabilidades patrimoniales tanto de cargos políticos como de funcionarios motivadoras de actuaciones ilegales bien aquí hay una evidente responsabilidad del equipo de gobierno y los técnicos municipales si no se hubiera dispuesto de ese dinero como era obligatorio por ley ahora el ayuntamiento con devolver el principal no tendría ningún problema por tanto a partir de esto desde el grupo socialista deducimos que esta obligación no se ha llevado a cabo por negligencia pura y dura tampoco nuestro grupo municipal descarta el inicio de actuaciones legales planeando la sospecha de malversación de caudales públicos ya que con la actuación que en este asunto está teniendo el equipo de gobierno con dolosidad e ignorando la legalidad está causando unos perjuicios económicos muy severos a las arcas municipales no me gustaría recordar aquí pero tengo que hacerlo que ese mismo es alcalde acabo enseguida que ese mismo es alcalde vale muy bien muy de todas maneras pasaré este documento al señor portavoz del partido popular dado que no nos dejan terminar con nuestra intervención su turno ha terminado en contestación en este caso a lo que ha dicho el compañero portavoz del grupo municipal de izquierda unida he dicho que compartía el 95% de todo lo que usted había puesto y lo voy a ratificar compartimos el 95% por no decir más de toda su situación desde el punto de vista de lo que es el reproche desde el punto de vista penal ser capaces de buscar puntos de unión que creo que lo vamos a ser capaces no defender aquellos intereses que son contrapuestos y que tienen intereses en contra del ayuntamiento de Totana por actuaciones que repito jamás este equipo de gobierno va a decir que estaban bien hechas porque no somos hasta ese punto necios sino que sabemos perfectamente que hay una sentencia condenatoria que dice lo que dice y que evidentemente esa actuación personal en concreto tiene que tener la respuesta que tiene y la que tiene es el que la haga que la pague ese es nuestro nuestro planteamiento y con ese planteamiento estamos aquí pero con mira hacia el futuro y repito creo que en este tema concreto y lo vamos a extender en otros muchos más se pueden buscar puntos de unión si somos capaces cuanto menos de verlos de manera conjunta con respecto a la compañera por favor señora Muñiz he dicho anteriormente que posiblemente se lo hubieran escrito pero ahora digo que no eso lo ha escrito usted lo ha escrito usted porque no tiene ni pajotera idea de lo que está diciendo y se lo voy a repetir otra vez no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo entre otras cosas no ha sido capaz ni decirme qué papel representaba su partido o su grupo municipal en este procedimiento en este procedimiento en este procedimiento que no estamos en el procedimiento penal que repito que tiene sentencia y es cosa juzgada pero era la acusación particular la acusación particular persigue unos fines que son imputar y condenar lo que entiende que es ilícito y en este caso hubo una sentencia condenatoria para distintas personas algunas de ellas las que usted repito viene aquí de ocho meses para acá pidiendo la ejecución de un fallo de una sentencia que el propio tribunal está diciendo claramente y no una vez sino dos veces que no es competente para esa ejecución y no confundo una sentencia con una ejecución de la misma que son cuestiones distintas señora Belén Muñiz y que lo que ha hecho este equipo de gobierno es ajustarse plenamente a la legalidad que es pedir informes preceptivos desde el punto de vista del Consejo Unido Consultivo y lo que digan en función del expediente que se está montando de revisión de oficio se actuará en consecuencia nos guste más o nos guste menos y evidentemente lo que sí que tenemos claro es que defenderemos los intereses del Ayuntamiento de Totana con las circunstancias que tenemos en la actualidad y no hay que decir ninguna otra cuestión distinta y con respecto a ese convenio que usted planteaba ese convenio desde el año 2005 desde el punto de vista administrativo y urbanístico es plenamente válido era plenamente válido no tenía ningún tipo de vicio de fondo el vicio de fondo viene de una actitud negligente por parte de actuaciones personales esa es la cuestión clave de esto y esa reparación de ese daño esa cuestión de reparación de ese daño ¿quién tendría que hacerla? ¿el actual equipo de gobierno según usted? evidentemente tendría que hacerla los condenados que eran imputados que entre otros son lo que usted está defendiendo aquí con respecto a la ejecución de la sentencia repito la ejecución de la sentencia es una cosa la sentencia como tal nadie la pone en duda nosotros tenemos tolerancia cero con respecto a la corrupción tolerancia cero con respecto al que la haga que la pague pero no cuente historia se lo digo de verdad no nos pide información que no le podemos dar no podamos darle información ocho meses atrás cuando repito estamos hablando del primer auto que salió en fechas recientes concretamente recibido aquí con fecha de entrada 31 de mayo de 2013 y el otro que es de fecha 20 de junio 2013 ya me gustaría a mí ser adivino por mucho que me dolieran en este caso las noticias pero es que no son así no son así esto se ha recibido y hemos montado el expediente tal y como nos plantea el consejo jurídico y consultivo y no se preocupe usted con respecto a eso y haga las acciones legales que tenga que hacer pero hágala usted no los que hablan en boca suya no hay turno de réplica no es que tenemos una propuesta de una enmienda a la totalidad tampoco eso lo podemos plantear no lo ha dicho usted en su turno de intervención ha gastado sus dos turnos de intervención sin elevar a pleno la enmienda muy bien pasamos a votar la propuesta votos a favor 11 votos en contra 1 abstenciones votos en contra tres perdón perdón tres abstenciones cuatro bien respecto a las manifestaciones que se han hecho en ese escrito que presenta el grupo municipal socialista injurias y graves acusaciones sí que voy a solicitar que los miembros que componen esta mesa me digan si apoyan ese escrito y en consecuencia las graves acusaciones y asumen las consecuencias que pueda ello conllevar a las acciones que vamos a tomar respecto a las afirmaciones y acusaciones que se han hecho en este pleno jose jose cómez apoya como portavoz del grupo socialista y se escrito y las palabras que se dicen mi portavocía como sabrán circunstancial primera primera cuestión segunda no he estado presente en la votación y tercera he tenido conocimiento del texto según se estaba leyendo aquí por ese motivo me ha ausentado por lo cual pues yo personalmente estoy en desacuerdo totalmente y lo he expuesto cientos de veces en este foro en la comisión de urbanismo a la que pertenecí y en otros lugares completamente en desacuerdo con el modelo urbanístico que heredamos yo hablo de las acusaciones que se hace hacia el equipo gobierno quiero decir que no suscribo el texto no suscribo lo que se ha discutido aquí al margen de que yo esté en desacuerdo con el modelo de urbanismo que se estaba intentando imponer en este municipio pero eso no quita para que cuestiones de calado como esta más si se supone que soy portavoz pues yo tuviera conocimiento previo y pudiera manifestar mi acuerdo o desacuerdo mis opiniones mis matices cosa que no se ha dado por lo tanto no lo suscribo María Dolores ¿aprueba usted la...? Yo también me delicto de la señora y María Carmen le voy a solicitar a la concejal si retira las acusaciones hacia los concejales o asume las consecuencias que ello puede conllevar el hacer acusaciones que son falsas y si usted tiene alguna prueba de que existen le demando le exijo le apoyo para que lo lleve donde tiene que llevar el que es al juzgado que yo misma le voy a acompañar pero no voy a consentir que se digan y se pongan acusaciones en este pleno en esta sala porque hay cámaras de televisión porque eso va a tener una consecuencia usted retira esas palabras y serán tenidas en cuenta y si sigue afirmando esas palabras se tendrá que atener a las consecuencias a ver asumo totalmente cada una de las palabras que he dicho y las que me han quedado por decir que contienen el documento que le acabo de entregar a la secretaria municipal y que mañana registraré por en este por registro de entrada de este ayuntamiento y aquel medio de comunicación que quiera tener pueda disponer lo suscribo totalmente pasamos al siguiente punto y